Si Jesucristo no es Dios, por favor, responde a estas preguntas. ¿Por qué Dios llama a Jesús Dios cuando declara tu trono, oh Dios, en el Salmo 45.6 confirmado en Hebreos 1.8? ¿Por qué Tomás le dijo a Jesús mi Señor y mi Dios en Juan 20.28? ¿Por qué el apóstol Juan nos enseña que el verbo es Dios en Juan 1.1? ¿Por qué Pablo llama a Jesús Dios sobre todas las cosas en Romanos 9.5? ¿Por qué Pablo llama a Jesús nuestro gran Dios y Salvador en Tito 2.13? ¿Por qué Pedro llama a Jesús nuestro Dios y Salvador en 2 Pedro 1.1? ¿Por qué Juan nos muestra en Juan 5.18 que Jesús se hacía igual a Dios? ¿Por qué Pedro le dijo a Jesús que tú lo sabes todo en Juan 21.17? ¿Por qué sus discípulos dijeron a Jesús tú sabes todas las cosas en Juan 16.30? ¿Por qué tenemos que honrar al Hijo de la misma forma que honramos al Padre según las propias palabras de Jesús en Juan 5.23? ¿Por qué en Filipenses 2.7 leemos que Jesús se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, si Jesús era un hombre? ¿Cómo es posible que Jesús sea eterno según Miqueas 5.2 y Colosenses 1.17? ¿Cómo es posible que Jesús sea inmutable según Hebreos 1.12 y 13.8? ¿Cómo es posible que Jesús tenga toda potestad tanto en el cielo como en la tierra según sus propias palabras en Mateo 28.18? ¿Cómo es posible que Jesús mismo afirme que Él es el Todopoderoso en Apocalipsis 1.8? ¿Cómo es posible que todo lo que hace el Padre también lo pueda hacer Jesús según sus propias palabras en Juan 5.19? ¿Cómo es posible que sea llamado Dios fuerte en Isaías 9.6? ¿Cómo es posible que reciba el título de Emanuel Dios con nosotros según Mateo 1.23? ¿Cómo es posible que todo lo que ha sido creado ha sido creado por medio de Él y para Él según Colosenses 1.16 y 1.17? ¿Cómo es posible que Jesús fundase la tierra y los cielos sean obra de sus manos como podemos leer en Hebreos 1.10? ¿Cómo es posible que fuese adorado en Mateo 2.2 y 2.11, 14.33, 15.25, 20.20, 28.9 y 17 y Juan 9.38? ¿Cómo es posible que también reciba adoración de los ángeles según Hebreos 1.6? ¿Cómo es posible que pueda recibir la honra, la gloria, la alabanza, el poder, las riquezas como podemos ver en Apocalipsis 5.8-13? ¿Cómo es posible que Jesús mismo afirme que si le pedimos algo a Él, Él mismo lo hará según sus propias palabras en Juan 14.14? ¿Cómo es posible que la última oración y las últimas palabras de Esteban fuesen dirigidas a Jesús según leemos en Hechos 7.59 y 60? ¿Cómo es posible que se identifique con el Yo Soy en Juan 8.24, 28 y 58 y en Juan 13.19? ¿Cómo es posible que Jesús pueda dar vida según sus propias palabras en Juan 5.21 y Juan 10.28? ¿Cómo es posible que pueda perdonar los pecados según Lucas 7.48 y Marcos 2.5 si como bien dijeron los escribas en el versículo 7 solamente Dios puede perdonar los pecados? ¿Cómo es posible que Jesús tenga ángeles propios y que los pueda enviar donde Él quiera según leemos en Mateo 13.41 y Mateo 24.31? ¿Cómo es posible que Jesús sea llamado Yahvé justicia nuestra como podemos leer en Jeremías 23.5 y 6? ¿Cómo es posible que Jesús pueda ser el Salvador según leemos en Juan 4.42, Tito 1.3 y 4 y 2 Pedro 1.1? ¿Cuando en Isaías 45.21 y Oseas 13.4 leemos que solamente Dios puede salvar? ¿Cómo es posible que Jesús pueda ser la roca según leemos en Mateo 16.18, Romanos 9.33, 1 Corintios 10.4 y 1 Pedro 2.8? ¿Cuando en 2 Samuel 2.32 y en el Salmo 18.31 podemos comprobar que no hay roca fuera de nuestro Dios? ¿Cómo es posible que Jesús pueda ser el primero y el último según leemos en Apocalipsis 1.8 y 17.2.8.22.13 cuando en Isaías 44.6 Dios afirma que Él es el primero y el último? ¿Cómo es posible que Jesús sea el Rey de Israel según leemos en Mateo 2.2 y Juan 1.49 cuando en Isaías 44.6 podemos leer que Dios es el Rey de Israel? ¿Cómo es posible que antes de la creación del mundo Jesús estuviera con el Padre compartiendo la gloria del Padre según las propias palabras de Jesús en Juan 17.5? ¡Gracias por ver el Padre compartido! Gracias por ver el video